Cien años de gracia, cien años de historia, cien años benditos, cien años de gloria. Gracias Señor, porque eres bueno. Un día como hoy, 24 de diciembre, pero de 1941, nació el Padre Jesús Arreola. Esta noche celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, el Hijo de Dios. También recordamos al Padre Jesús Arreola, quien nació un día como hoy, pero de 1941. Recibió el Sacramento del Orden en 1973. De 1976 a 1981, prestó sus servicios en el Vicariato de la Paz, Baja California. A su regreso fue Párroco Antiquicheo, Villamadero y Lloricostio. En 1997, fue nombrado Director Espiritual del Seminario Mayor. Dos años después, el 21 de diciembre, murió en un accidente. El Padre Paco Arteaga recuerda que cuando Don Alberto le pidió que fuera al seminario y se lo dijo al Padre Jesús, este se rió tanto que le preguntó, bueno, ¿se ríe de mí o conmigo? Soltó otra gran carcajada que no le quedó más que reírse junto con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!